Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Te aceptaste ser mi amante Ahora estás arrepentida Con la sombra de mi cuerpo Que estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se olva la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante